Música Cuando tenga mil años Cuando tenga mil años Cuando tenga mil años Aprende a tener más cuidado Con el amor Aprende a tener más cuidado Con el amor Con el amor Con el amor Cuando haya vivido Cuando haya sufrido Cuando haya perdido mil veces más Es posible que empiece A saber de amor Es posible que empiece Y nadie Música 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 Música